En la pista, lote número 7, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 180 kilos, el peso promedio para cada una es de 90 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 27 de la mañana, lote número 7. ¡Gracias!